¡Ven a ser taparados! Nosotros llevándole cobertura de esta gran actividad que hoy estamos compartiendo a cada uno de ustedes a los que nos acompañan. También nos acompañan la música de Maripas San Romero y los romoninos los incansables del momento. Que se acompañen Muchas gracias a cada año ya estáis para que no nos acompañan en esta oportunidad pues de esta manera lo recuerdo con todos ustedes. Bienvenidos geniuses a cada año sí en diferentes niveles y diferentes comunidades que no nos acompañan en esta oportunidad. Pues así como hoy Esta es la mejor, dándole una presentación espectacular de las otras, llamándole en esta ocasión a los imágenes que vimos a través de producciones de la chica, a quienes hoy nos acompañan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de esta manera nos despedimos en esta ocasión muy especial, una tarde muy maravillosa, brillante en esta oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está María? Gracias. 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 Acompañado a Nati. Fuertes aplausos. Muchas gracias. 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 Se acerca, lo parezca, pero no sé, lo recibamos de esa manera muy especial. Damos la bienvenida a París y Paz, acompañado a Yomara Chimpanz. Muchas gracias chicas, fuertes aplausos de ahí el público que nos acompaña. Arriba las manos, a Yomara Chimpanz, ¿dónde está? A Yomara Chimpanz, muy bien chicas, muchas gracias. En esa manera se acerca la pareja número 13. En esa manera recibamos a Olga Chimpanz, acompañado a Feli Lanes. Muchas gracias chicas que nos acompañan, agradeciéndoles a Cáceres, hicieron una presentación espectacular el día de hoy. Por supuesto, arriba las manos a Eomara Chimpanz, a Olga Mijia, a Feli Lanes. Muchas gracias que nos acompañan, este día muy especial. Por lo tanto, en esa manera que ustedes están con nosotros compartiendo de gran alegría, homenajeando el honor a la Virgen del Tránsito. Muchas gracias, queridos maitanos, queridos maitanos, allá desde los Estados Unidos, es un gusto, presteer, enorme estar con nosotros. Que nos acompañan, que nos acompañan, que nos brindan los apoyos en esta ocasión. Ajalá que nuestro creador, formador, que nos volvamos a hacer muchas religiones hacia ustedes. Así que en esa oportunidad, así como a las chicas, danzando el mande en la pista de baile en esa oportunidad. Una danza muy especial, que se representa en esta ocasión. Así como a nosotros, no nos olvidemos, a nuestras conduras, a nuestros representantes, a quienes hoy nos acompañan en esta oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañándonos en esta hora de la tarde muy especial. En esta manera, en esta manera, como a nosotros, la opción es una chiquita, llevándonos en esta hora de la tarde muy especial en esta oportunidad. A quienes hoy nos acompañan, a través del canal 5, con la dimensión de un balcón, acompañándonos en esta oportunidad. Y también a los amigos, que nos insolidia, a través del canal de YouTube, como Florianos Macri. Muchas gracias, que nos acompañan en esta oportunidad muy especial. Así que en esta manera, queremos agradecerles a todos ustedes, por esta gran presentación, que presentaron a las chicas de convite. Femenino y macoléon, la nación de María de San Suérez, que nos acompañan en esta oportunidad. Gracias a ustedes que aceptaron la gran invitación, que les han presentado a los patrocinadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!